Feliz fin de semana a las familias venezolanas que nos siguen a través de las redes sociales. Felicitamos a las enfermeras que el pasado miércoles celebraron su día acá en Venezuela. Nuestro reconocimiento a ustedes. De inmediato las informaciones más destacadas. 1.500 transformadores recuperados por la fuerza laboral fueron entregados para fortalecer el servicio eléctrico en el territorio nacional. Estamos entregando 1.500 transformadores hechos por nuestra fuerza trabajadora en medio de este brutal bloqueo criminal del imperio norteamericano contra nuestro pueblo para garantizar la confiabilidad del sistema, la seguridad en la distribución de la energía que llegue de manera confiable y segura a los hogares. El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios General en Jefe Néstor Reverol revisó el plan de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Nacional de Transporte que busca mejorar el traslado superficial y subterráneo del pueblo venezolano. Con una jornada de desmalezamiento, sustitución de bombillos y desinfección para evitar la propagación de la COVID-19, trabajadores del SEM recuperaron espacios del sector Las Palmas como parte del Plan Caracas Patriota Bella y Segura. El Fondo Autoadministrado de Salud del Sector Eléctrico cuenta con un equipo de enfermeras que con pasión y entrega cuidan de la fuerza laboral. La carrera de enfermería es eso, una carrera de mucha entrega, de mucho compromiso y de mucha humanidad, sobre todo. Luego de un año de pandemia, la vocación y la fe en Dios continúan intactas. Nunca pierdan la fe en Dios, que Dios existe, que de esta pandemia vamos a salir ilesos. Hemos llegado al final de una nueva edición de Potencia Informativa, te esperamos la próxima semana y si quieres ampliar alguna de estas noticias, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!